Seguimos con las presentaciones. Hoy es el primer día de Fitur en el stand de Granada en Maratoniano. Y esta tarde comenzamos la tarde con un municipio, Montes, Poniente, como es, Illora. Tenemos aquí a su alcalde, Antonio, y nos va a hacer una presentación de un producto que yo creo que va a empezar a pitar a partir de este momento, Antonio. Enhorabuena por apostar por un turismo de interior, por un turismo monumental. Y yo creo que de todos es conocido los recursos que tiene el municipio de Illora, aparte de las siete pedanías que tiene, todo el castillo, la iglesia de la encarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los pueblos del Poniente Granadino, uno de los pueblos más bonitos que tiene la provincia. Por eso yo creo que lo que vamos a presentar es Buscando a Lucio, y ahora no es un cómic, no es una recreación animada. Yo creo que nos va a sorprender el alcalde porque nos va a desvelar quién es Lucio. Y nos vamos a quedar todos con la imagen y sobre todo con la visión de lo que es el municipio de Illora. Por eso, Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, lo que le estoy diciendo, lo que le estamos diciendo, Fitur es el escaparate más importante que tenemos en España a nivel turístico. Es el momento de aprovechar la sinergia que tenemos ahora a nivel turístico en España y, sobre todo, en Granada, teniendo en cuenta que estamos superando a otras provincias en índice de visitas turísticas. Hemos pasado ya los tres millones, los seis millones de pernoctaciones. Eso significa que el trabajo que se está haciendo es un trabajo concienzudo y, sobre todo, un trabajo, creo que con la labor que están haciendo los técnicos desde el patronato, es un trabajo muy... desde aquí le doy las gracias a todos ellos. Es un trabajo que espero que sigamos por esta senda, por este carril que hemos cogido, que será muy bueno. Yo ya no me enrollo más que el protagonista aquí, el alcalde de Illora Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a la Diputación de Granada por permitirnos un año más estar aquí y presentar, como ha dicho Enrique, diputado de Turismo, un producto nuevo que todavía va a hacer engrandecer más nuestro preciso municipio. Quiero agradecer también aquí a Ana, que nos acompaña, la concejal de Turismo, que ha hecho posible que estemos aquí y que tengamos para poder presentar este producto. Nuestra presentación de este año es Buscando a Lucio. Y lo primero que se pregunta a la gente es quién es Lucio. Y Lucio lo podemos definir de muchas maneras, como esperanza, color, alegría, esfuerzo, resistencia. Pero yo creo que ha sido el personaje principal para que nuestro municipio y todas las civilizaciones que han pasado por él puedan estar viviendo allí en nuestro maravilloso pueblo. Así que antes de ver o de explicar un poquito más quién es Lucio y qué es lo que queremos, pues vamos a dejar que dicen, como siempre dicen, una imagen vale más que mil palabras. Vamos a ver este precioso vídeo que hemos... ¡Gracias! 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 de Ira, siglo X, árabe, que desde aquí os invito a que lo conozcáis porque es, después de la Alhambra, para mí la fortaleza más importante del poniente granadino. También tenemos la Iglesia de la Encarnación, hecha por Diego de Siloé, fundamental, y siempre decimos los ilurcenses y todos los vecinos del municipio, decimos que fue el ensayo que hizo Diego de Siloé para la catedral, y es impresionante esa pobreza de crucería, exactamente igual que la catedral de Granada. También ese turismo natural, donde Lucio eligió vivir, con esa sierra de Parapanda que nos permite disfrutar en familia a través de senderismo, mountain bike, de conocer la naturaleza, los miradores, donde podemos controlar como hacían la civilización árabe, toda la vega de Granada y el poniente granadino. Por lo tanto, tenemos más de un motivo para estar aquí. Y además, a través de Lucio también podemos obtener una gastronomía muy interesante, muy variada, y con unos platos típicos propios de dioses y de diosas allí en nuestro pueblo. Por eso, yo creo que, en general, lo único que me queda decir que Fitur, la feria del turismo, es una feria donde se intenta proponernos a encontrar viajes. Y yo no vine aquí a ver solamente, viene a que la gente tenga experiencia, ilusión, gana y sobre todo disfrute. En definitiva, que mejore sus emociones, sus sensaciones y que disfrute de la vida. Por eso, desde aquí, desde Fitur, con el agradecimiento a la Diputación de Granada, solamente invitaros a que estéis allí, nos conozcáis, porque seguramente os va a merecer muchísimo la pena. Así que, muchas gracias a todos y que vengáis a Illoran y que viváis a Illoran. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y lo primero de todo, agradecer, como hemos dicho, a Diputación de Granada, que gracias a ellos también estamos aquí. Y como hemos dicho, Lucio es algo muy importante dentro de nuestro patrimonio, porque tiene mucha historia. Es un olivo que es milenario, casi no llega, pero falta poco. Y decir que está en peligro de extinción y nosotros, pues, que contamos con ellos y que por parte del Ayuntamiento, también decir que hemos, como así decía, apatrinado, para que no se pierda. Y solo invito a que vengan y proveéis, que conozcáis nuestra tierra, que es muy bonita. Y aparte de su gente, sus casas antiguas, la gastronomía, que es espectacular. Y aparte de eso decir que Illoran cuenta con cinco municipios más, que también son muy bonitos de visitar. Entre ellas contamos con Oveilar, Bracaná, Scornar, Tocón y a los martes. Y nada más decir que allí estamos, que os estamos esperando, que tenemos un castillo espectacular, que ha sido muy visitado durante este año. Y nada más que daros las gracias y a ellos esperamos.